¡Simplemente, los Reyes del Mambo! Quiero que me digas que me quieres Y que ya no puedes estar sin mí Que yo soy el hombre hecho para ti Que soy el motivo de tu sonreír A mí me interesa ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Si eres tu alegría A mí me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor Toda la ropa Y volverte loca Pues me interesas Que seas para mí Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo para mí Quiero que me digas que te hago feliz Que soy el motivo de tu sonreír A mí me interesa A mí me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa A mí me interesa A mí me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor Toda la ropa Y volverte loca Pues me interesa Pues me interesa Pues me interesa Que seas para mí A mí me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor Ser el que te quite con amor Toda la ropa Y volverte loca Pues me interesa Que seas para mí Voy a partir de la ropa